Here we go now Here we go now Here we go now Here we go Here we go Here we go 20 restricciones Manos al pecho o al costado de la cabeza no al atrás 20 restricciones 20 restricciones Arriba Sí Pulsado y al medida que vas saliendo le voy dando velocidad Sí Voy a tocar arriba Voy a tocar arriba Voy a tocar arriba Al que no le sale Voy a realizar a un pie Va a un solo pie Pateo arriba Sin realizar un empuje Las piernas encendidas Y desde ahí Fuerza a un final Manos al costado Subo y bajo Subo y bajo Subo y bajo Una pelita Voy a levantar apenas Apenas al pie Vierna separado mucho de hombros Manos adelante para el equilibrio Y me siento atrás ¿Estamos? Me siento atrás Bajo Y sube A alguien le cuesta esto? y va a ser lo mismo, pero con las rodillas apoyadas voy a ir al piso voy a ir al piso, lo más derecho que puedo mantengo voy al piso y me quedo en una posición de plancha pulso el brazo y vuelvo atrás lo más derecho que puedo y vuelvo más acá, atrás vuelvo y lo mismo con la otra pierna va, apoyo los pies y vuelvo con las manos hacia atrás y ingreso en una flexión enorme bajo lo que puedo siempre buena postura bajo todo lo que puedo vamos hacia adelante, el otro para atrás y vamos a saltar cambiando de pie tranquilo 20 segundos si me cuesta en vez de hacer los saltos solamente caminando termino los 20 segundos de saltar o de caminar y voy a trotar alargando 20 segundos no es un trot en el lugar sino que es un poquito más largo tiene que ser terminamos 20 segundos vuelvo al lugar y empiezo 20 segundos saltando o cambiando así hasta llegar vamos a llegar a los 4 minutos vamos a ir con las dos manos hacia la punta del pie junto los pies y llevo los talones lo más cerca de la cola posible voy a cruzar un pie por encima del otro y voy a abrazar con el brazo contrario y ayudo al otro a llevar rodillas al hombro contrario con la punta del pie y voy a hacer fuerza con la punta del pie hacia atrás y me voy a tirar un poquito hacia adelante rodilla con rodilla talones a la cola y tiro adelante hombros empujo el codo extendido atrás tomo atrás la espalda y con el otro brazo ayudo a empujar hacia abajo apuesto la mano a la pared y voy llevando hacia atrás de la cabeza y voy despacito hacia arriba jugamos ahí me tiro atrás voy hacia adelante y hacia atrás